En el patio ella dormía, le echábamos hasta cancha y desesperada comía. Ella iba puxaguida, todos los días del año, apurada y enseguida se unía al rebaño. Un día resultó preñada, no sabemos de qué barrano, le dimos una bañada, alegres nos dimos la mano. Parió ocho lechoncitos, cinco hembritas, tres machitos, el manchado en el pechito, cebaremos por comeloncito. Pasaron sesenta días, ya es tiempo de caparlo, así decían las tías, mientras corrían a chaparlo. Estaremos en buena luna, le preguntan a un concejal, castren a eso de la una y le echan ceniza con sal. Ya tenemos un nuevo cebón, todo el día comiendo, es un chanchito muy glotón, mientras los otros están durmiendo. En unos meses se transforma, ya no puede estar parado, se le ve redonda su forma, se agita como cansado. Sigue comiendo de rodillas, al respirar hace ruido, ya ni se notan las costillas, solo se escuchan ronquidos. Que lo mate don Tacho Vivar, todos estamos de acuerdo, es especialista en matar, no hace sufrir al cerdo. La sentencia ya está dada, chicharrones repartiremos, de la sangre emanada, ricos rellenos haremos. Con paja hecha moscado, hay competencia de gallitos, por el fuego se ve dorado, al rascar con los tejitos. Los niños piden la vijucha, el dilema es a quien darle, se produce una lucha, cuando se arroja al aire. Luego el chancho es colgado, con una soga en el techo, un palo es colocado, abriendo las costillas del pecho. Se fríen los chicharrones, en un perol que es redondo, dorado se ven sabrosones, el shaiguro se ve al fondo. Esta porción para el padre, ya llegan los familiares, también viene el compadre y muchas otras amistades. El manchado en el pechito, nos dio manteca y jamones, gracias te damos chanchito, por todos estos favores.